y hola amigos de los molécula oficiales pues estamos aquí en el stand de alejandro budoya la verdad es un buen amigo que ha participado en varios congresos mexicanos del petróleo y como ustedes podrán ver en esas imágenes él se dedica a hacer maquetas alejandro muchísimas gracias por la confianza y por esa entrevista al contrario muchas gracias esta es mi séptima ocasión que me presento en este congreso me han hecho favor de invitarme para colaborar en los reconocimientos en tres de estos años he participado el año pasado en acapulco he participado hace cinco años en acapulco y he participado en cancún hace seis años este tipo de trabajos yo comencé a elaborarlo hace ocho años y me dedico ahora a promover este tipo de actividad que no es muy común en méxico es un trabajo totalmente hecho a mano mi trabajo yo me considero está entre el artesano y el artista puesto que tengo una combinación de los dos todos esos trabajos han sido elaborados a través de este de estos ocho años con la idea yo vengo al congreso no de vender vengo con la idea de presentar el tipo de trabajo que puedo desarrollar para cualquier empresa en la calidad de trabajo que yo desarrollo y la la entrega en cuanto a la terminación y detalles de las piezas originales de las piezas originales yo me considero mi trabajo es superior entrega un equipo que la actualidad se maneja como es el 3d este trabajo es más más pegado a lo que es la pieza original es un trabajo realmente yo considero no tengo competencia con 3d y alejandro que tiempo le dedicas a una maqueta esos reconocimientos cuánto es la labor de trabajo que le tienes que dedicar pues es como anécdota les les comento que en realidad este tipo de trabajos es como para mí el comer yo como nada más los días que trabajo entonces yo trabajo de domingo a domingo no tengo horarios trabajo temprano termino noche es una pasión yo encontré mi pasión les doy un dato curioso mi pasión la encontré a los 62 años de edad tengo actualmente 70 llevo 8 años desarrollando esto y creo que mi trabajo es es de calidad de calidad que en méxico podemos hacer muchas cosas y tenemos voluntad para salir adelante claro que sí oye y platícanos que estudiaste es para para hacer este este tipo de maqueta pues yo creo que yo soy ingeniero mecánico egresado de la escime pero en realidad este tipo de actividad no se ve en escuela lo aprendí en la escuela de la vida como quien dice uno va desarrollando actividades en diferentes empresas y poco a poco sin saberlo se va uno llenando de de experiencia que en su momento dado solita va saliendo por eso yo yo llegué a experimentar la frase que todos hemos escuchado posiblemente yo no sabía que sabía yo supe que mis manos eran hábiles para poder desarrollar estos trabajos a los 62 años nada más yo es el consejo que siempre le doy a los muchachos busquen su pasión vayan por ella y el dinero eso no se preocupen vivan felices haciendo lo que les apasione alejandro alguna página algún teléfono algún correo donde te podamos o la gente te pueda buscar para que sus empresas para que sus organismos te manden hacer ese tipo de trabajo bueno el correo es abelardo budo ira arroba live puntocom punto mx estoy en la ciudad de méxico mi celular es el 55 23 15 88 83 oye y dame un precio más o menos son accesibles tus precios si mis precios están basados básicamente en el tiempo muchos de mis trabajos se desarrollan muy lentos mi proceso mi procedimiento de trabajo es solicitó información planos y fotografías algunos bosquejos a mano alzada y de ahí ya yo selecciono pregunto qué escala quieren la pieza yo hago mis dibujos a la escala que voy a trabajar de ahí voy seleccionando materiales no tengo un material definido yo utilizo desde un acero inoxidable como epóxicos resinas este metales dulce en fin no tengo un material definido busco el material que me permita dar la garantía que yo ofrezco un trabajo muy muy similar a la pieza original perfecto pues alejando te deseamos los mayores de los éxitos la verdad es que son obras de arte desde mi particular punto de vista y te queremos felicitar y que te damos las gracias de parte de la molécula oficial este no al contrario gracias gracias por ser parte de del congreso mexicano del petróleo y gracias por darnos esas maravillas yo he tratado agradezco esta esta entrevista yo he tratado tengo más de tres años no he podido contactar a la señora pacheco o a garralda les he mandado correos yo les he pedido si pueden ver mi trabajo si ustedes consideran que es malo no les vuelvo a molestar si consideran que es bueno les pido ayuda para llevar mi trabajo al extranjero no quiero dinero quiero darme a conocer y si en méxico no puedo ellos o alguna persona que pueda apoyarme a poder llevar el trabajo al extranjero creo que lo vale tal vez porque yo los hago pero júzguenme y si si hay alguien que lo valore y me pueda ayudar con todo gusto mi moleculfans la verdad es que les recomiendo que vean el trabajo de alejandro es excelente y la verdad este mi reconocimiento es alejandro y muchísimas gracias por esta entrevista para los molécula oficial un saludo muchas gracias